Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy os vamos a presentar un picoteo que tuvimos en la barra de Benó Manolín por las hogueras de San Juan. Éramos seis personas. Bueno, cuando llegas, lo que hacen, lo primero es servirte unas aceitunas con fuet y unos palitos de pan mientras eliges lo que vas a tomar. Nosotros empezamos con dos raciones de jamón. Como podemos ver, el color es inmejorable, que lo sirven con su pan tostado, tomate rallado natural y un aceite de oliva de primero. Muy rico. Pasamos luego para lo que para mí es uno de los platos estrellas del sitio, que son las colmenillas, que van con fuet, también llevan unas láminas de trufa y una especie de huevo a la escocesa, que está como rebozado, pero por dentro está jugoso. Aquí lo podemos ver una vez que hemos mezclado todos los ingredientes. Para mí es un sabor único, muy especial y que no encuentras en otros restaurantes. Luego pedimos unos calamarcitos encebollados. Lo único que puedo decir es que la ración era un poco pequeña, pero eran realmente magníficos, con un sabor, con una mezcla de texturas muy bueno. Y por último pedimos unas mollejas con ajitos, que estaban también muy bien. Los ajitos estaban un poco crudos, con lo cual no me los pude tomar a pesar de que me gustan mucho. Y rematamos con una marinera con anchoa, es decir, el palito con la ensaladilla. Como podemos ver, no es la pasta típica, sino que tiene trocitos. Y luego una anchoa, que como todos los productos es no manolín, es de primera calidad. Bueno, pues ya solo queda despedirnos. Recordaros que en nuestra página web podéis encontrar mucha más información sobre este y otros muchos lugares. Así como suscribiros a nuestro boletín o seguirnos en las redes sociales más importantes. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!